VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana Nos acompaña como nuestro invitado, el licenciado Luis Miguel de Camps Ministro de Trabajo, Presidente y Líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata Aliado al gobierno del presidente Luis Abinader a través del Partido Revolucionario Moderno Pero ante todo, un ministro muy bien valorado por el presidente constitucional de la República Licenciado Luis Miguel de Camps, nos gustaría iniciar esta conversación Frente a realidades de comportamientos políticos corruptos por 20 años 20 años de un PLD o fuerza del pueblo que más de lo mismo Del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández o Danilo Medina Sánchez ¿Qué espera usted de este liderazgo que quiere volver al poder? ¿Mintiendo o creyendo que el pueblo dominicano no tiene buena memoria? ¿Qué podría usted decir? Muchas gracias Don Guillermo por permitirnos estar aquí nuevamente en este espacio tan importante No solamente para nosotros sino para todo el país Y saludo a toda la audiencia que sigue esta institución Tanto en nuestro territorio como en todo el mundo Gracias a la tecnología Don Guillermo, gracias por permitirme comenzar esta intervención con esa pregunta Porque en dos años de gobierno ya comienzan los actores de la supuesta oposición A querer atacar al gobierno Afortunadamente para este país son ataques de carabina vacía Porque no solamente lo que se dice sino de quién viene lo que se dice Y estamos hablando de un PLD, de PLDístas Estamos hablando de PLDosos que se han pretendido cambiar el nombre ahora Pero esencialmente es lo mismo Un grupo que dirige el expresidente Medina Y otro grupo que dirige el expresidente Fernández Y creen que este país es hoy lo que era antes Creen que este país puede seguirse manejando como ellos lo manejaron durante 20 años Recordemos Don Guillermo Que en 20 años de vida es una generación Es una nueva población votante Es todo nuevo 20 años perdidos este país Y ahora pretenden creer que este país no sabe lo que fueron sus gobiernos ¿Qué fueron sus gobiernos? Su gobierno comenzaron con personas que se presentaban con supuesto interés positivo Pero que no tenían tradición económica Que no tenían unos grandes recursos Llegaron pobres en el 96 ¿Y cómo se fueron en el 2 y en el 20? Multimillonarios Pero una pregunta muy sencilla ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Eso se llama rendir cuentas? Entonces, para poder hablar Y decir lo que se pretende decir Hay que primero rendir cuentas Y más quienes han estado en función pública Estamos hablando de que hay que tener calidad moral Por supuesto El liderazgo político responsable Debe demostrar su calidad moral Por eso es que yo insisto En que antes de ponerse a decir esas cosas Tienen que pedirle perdón a este país Con sus cuentas Con sus resultados Con los orígenes De esos recursos ¿De dónde? ¿Por qué? Ah, mire, está limpio Qué bueno Y si no ¿Y por qué? Porque vuelvo y repito Eso que han seguido haciendo ellos ahora Es lo que hicieron durante toda una generación de 20 años Y creen que eso es lo que sigue existiendo aquí Y no es así Este gobierno Que en 24 meses Ha desarrollado el presidente Luis Abinader Se ha caracterizado por la franqueza Se ha caracterizado por la transparencia Y se ha caracterizado por la búsqueda De la justificación De los recursos públicos Es que no han terminado de entender Don Guillermo Que este país se movilizó En todo el territorio nacional Marchando en contra de la corrupción Marchando por el fin de la impunidad Y no han entendido Que el presidente Abinader Se comprometió Y está cumpliendo con ese compromiso Y el pueblo lo ve Y el pueblo lo agradece Entonces Bueno, yo no tengo que darle ¿Cómo se llama esto? Recomendaciones Si siguen errados Van a seguir errados El beneficio lo tendrá el pueblo Con el gobierno que está haciendo El presidente Abinader Pero robarle El dinero de nuestros impuestos Para aumentar la pobreza En la República Dominicana Veinte años Y si ahora quieren Que el pueblo no recuerde El robo público Al dinero de nuestros impuestos Y no hay una rendición de cuenta Cuando usted Yo y todo lo que estamos En la vida pública Tenemos que vivir Rindiéndole cuenta Si somos éticos Si somos Tenemos un comportamiento Moral de decencia ¿Qué dice usted? Es precisamente eso Mi querido don Guillermo Lo que estos señores No terminan de entender Creen Que pueden seguir Caminando como caminaban De hecho Se ya de paso Están más guardaditos No sé si es que tienen miedo No sabemos A diferencia de como era antes Pero No tienen que tener temor Simplemente tienen que presentar Con la rendición de sus cuentas Y si no hay nada Pues fenómeno Pero hay que rendir cuentas Hay que explicar Hay que comunicar Este país No va a permitir Que el callar Siga siendo la regla Como lo era En sus gobiernos Todavía quedan Una serie de cosas Que surgieron Por diferencias internas Que hubo En esos gobiernos Que hay que aclararlas Que hay que aclararlas Porque hay Cuerpos de delito En diferentes puntos Del país Hay que saber De donde salieron Esos recursos Bueno El país espera Entonces cada vez Que haya una intervención De esos señores Sin que previamente Se haya completado Un proceso De rendición De cuentas La respuesta Va a ser Rinda cuentas Primero Y luego Entonces hablamos Entonces Un poder judiciar Que lo controlaron Todo Todos los poderes Del país Es decir Del estado Dominicano Que espera usted Del poder judiciar Don Guillermo 20 años De gobierno Primero Dominaron El ejecutivo Obviamente Después Dominaron El congreso Legislativo Pero no fue suficiente Como dice el pueblo Son gandíos No se llenan Y entonces Quisieron dominar Y dominaron Con el poder judicial ¿Cómo? No sé si usted recuerda Porque yo lo recuerdo Y el país también Pero tal vez A ellos se les ha olvidado Que hubo una reforma De la constitución En el 2010 En donde se introdujo Que en el Consejo Nacional De la Magistratura Se agregaba Un nuevo actor El procurador general De la república ¿Y para qué? ¿Para más independencia? No ¿Para qué? Para dominar A la justicia ¿Y quién fue El presidente De la Suprema Corte De Justicia Después Del magistrado Suberoiza? ¿Y quién fue Y es El presidente De la Suprema Corte De Justicia Después De Mariano Germán? ¿Y esas dos personas No tienen vínculos Con el PLDismo O los PLDosos? Miembro Del comité central Del PLD Igual que eran Miembros Del comité político Los procuradores Generales De la república Contaminaron Llevando jueces Miembro Del comité central Del PLD Franz Soto Un ejemplo De ello Todavía hoy Juez De la Suprema Corte De Justicia Estamos Frente a necesidades De explicar Para poderse Saber Los juzgadores Honestos Y ahí voy Entonces Todos esos 20 años Que utilizaron Para ir construyendo El dominio Del aparato De la cosa pública En todos los poderes Eso lo estamos Desmontando Apenas en 24 meses Se han comenzado A dar los pasos Eso Se va caminando En la dirección Correcta Pero don Guillermo Eso no quedó Ahí Porque en esos 20 años ¿Quiénes fueron Los procuradores Generales De la república? Un socio De la oficina De abogados Del entonces Presidente Primero Y después Miembros Del comité central O del comité Político De ese partido Para entonces Hacer una serie De cosas ¿Cómo cuáles? Don Guillermo Pero el país Sabe Ellos Creen que el país No lo sabe Pero el país Sabe Que fue El actual Apirante Dentro del PLD Francisco Domínguez Brito Procurador general De la república Que sometió A Félix Bautista Miembro Del partido Fuerza del pueblo Actualmente Y senador De la república Hoy Y fue Que dijo Donde Se tomó El dinero 25 mil Y millones Lo sometieron Por corrupción ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue que hizo? Bueno Los decidores Que ya estaban Colocados Los jueces Tomaron esa decisión Pero ¿Qué pasó después? Ese mismo procurador Domínguez Brito No recurrió A la sentencia Eso se llama Lavado ¿Por qué? Porque al dejar La sentencia Sin recurrir Murió el expediente No se puede Volver A someter A la justicia Por 25 mil millones A Félix Bautista Pero esas son Las mismas personas Que hoy se quieren Presentar ante el país Como que son Algo distinto Como si Como si el país No lo supiera Como si todo Lo que estamos diciendo Ahora si hubiese sido Un invento Un sueño Una pesadilla Ojalá hubiese sido Eso Lamentablemente Fue la realidad Que este país Sufrió Durante toda una década Perdón Dos décadas Entonces la decisión Porque fue la mayoría Del pueblo dominicano Usted y yo también Que decidimos Elegir El cambio político A través De quien era el candidato Ni corrupto Ni ladrón Que decía Corrupción no Narcotráfico no Narcotráfico no Mafias no Vacas sagradas no Y hoy presidente Constitucional de la república Que cumplió con su palabra De nombrar A una procuradora general De la república Para que sea independiente Esos son los pasos más firmes Y contundentes Que se ha dado No solamente en cumplimiento Como político Y ciudadano Con el compromiso Asumido con la población Sino sobre todo Con el compromiso Asumido con la salud De la patria Y de la democracia Ha colocado En la jefatura Del ministerio público En la posición De la procuraduría General de la república A una persona Con la cual Particularmente Yo confío Y el pueblo dominicano Confía La magistrada Miriam Germán Y están comenzando A verse los resultados Claro Veinte años De desastres Comienzan a destaparse Y comienzan algunos A sorprenderse Esa es la gran diferencia De lo que antes había Y de lo que hay hoy Es decir Preparar Un expediente penal Con pruebas Toma tiempo No lo que ellos hacían Que utilizaban Al ministerio público Para perseguir A los que Opinábamos En contra De ese robo público Que se lo decíamos Siendo gobierno Hay una gran diferencia Claro Porque además Del tiempo Y el esfuerzo Que se toma En la producción De esos expedientes Recuerda don Guillermo Lo que acabamos de hablar Esos expedientes Se llevan Ante un tribunal Y lo tienen que decidir Jueces Jueces Que todavía hay ahí Las Naciones Unidas Hace algún tiempo No mucho En este año Arrojó un estudio Diciendo que el propio Área De la escuela De la judicatura Señala Que más de un Treinta y tanto Por ciento De jueces No deberían serlo Por diferentes situaciones De incompatibilidad Ética Y con corrupción Muchos Entonces eso Hay que verlo Además de las Vinculaciones políticas Así es Eso En dos años Se ha avanzado Y en dos años Más se avanzará Más Y en dos años Después se avanzará Más Y dos años Después se avanzará Más Porque esa es la ruta Que el presidente Abinader Ha tomado en sus manos Porque es la voluntad Del pueblo dominicano Bueno Ministro De trabajo ¿Cómo podemos hablar Del ministerio De trabajo Para garantizarle Aumento salarial A los trabajadores Dominicanos? ¿Qué diría usted? Don Guillermo El presidente De la república En varias oportunidades Ha dicho Públicamente También Que el gobierno Tiene una visión Y una decisión De la mejora Del salario real De los trabajadores Dominicanos En esa dirección Desde el ministerio De trabajo Hemos ido caminando De manera constante Y exitosa Por eso Hemos logrado Dieciséis aumentos Salariales Sectorizados Y no sectorizados En un año Todos De consenso Tripartito Entre gobierno Empleadores Empleadores Y trabajadores ¿Qué significa esto? Esto significa Mi querido Don Guillermo Que la visión De este gobierno Y del ministerio De trabajo No es de imponer Es de conversar Es de dialogar Es de discutir Porque la razón En este gobierno Se escucha Se discute Se plantea No se puede Siempre Creer Que la imposición Es la vía No La conversación Y el diálogo Social Es la vía Por eso Saludamos Felicitamos Al sector Empleador Que hace algunos días Señaló El interés De que se mejoren Los salarios Reales De los dominicanos Eso hay que aplaudirlo Posteriormente También el sector De los trabajadores Hizo lo propio Y saludó Eso Nosotros también Lo hacemos Vamos a seguir Conversando Vamos a seguir Dialogando Para que esa Coincidencia Ese primer consenso De que debe mejorar El salario real De los trabajadores Dominicanos Se siga materializando De manera constante Cada vez Que sea necesario Bueno Usted tiene dos años Como ministro De trabajo Vamos a exhibir Su gestión Como lo explicaría Usted Aquí en Aeromundo Muchas gracias Mi querido don Guillermo En estos 24 meses Tenemos que decir Que hemos podido Materializar Muchas conquistas A favor de toda La población Trabajadores Empleadores Y todo el país Lo primero Que hay que recordar Es que en la fecha En que usted y yo Estamos hablando Hoy El país cuenta Con más de 80 mil Nuevos empleos Que no tenía Antes de la pandemia Eso se llama Creación de empleo Nuevos trabajos Nuevos trabajadores Formales Del sector privado Estoy hablando Eso ha sido posible Gracias a una gestión De gobierno Que preside Luis Abinader Y que todos quienes Le acompañamos Seguimos ese liderazgo Transparente Que ha demostrado Pero además de eso En estos dos años Hemos logrado Como decía hace un momento 16 aumentos salariales Todos de consenso Los más altos Algunos de la historia Y todos Por encima De la media histórica Y por encima De la inflación Es decir Que no fueron solamente Ajustes Fueron aumentos Salariales Y eso efectivamente Es una línea Que hay que mantener Pero además de eso Don Guillermo El Ministerio de Trabajo Como Presidente Del Consejo Nacional De la Seguridad Social En estos dos años Hemos logrado Grandes mejoras Y me permito señalar Puntualmente dos Una en salud En donde logramos La ampliación De la atención De la salud De la seguridad social Para que introdujese La cobertura De la atención Renal integral Los trasplantes renales Antes, durante Y después Se encuentran cubiertos Pero también Logramos incluir allí La atención De las mastectomías Por cáncer Y las reconstrucciones Mamarias por cáncer Que se encontraban Excluidas Hace ya más de un año Se encuentran Incluidas Gracias a la gestión Del gobierno Del presidente Abinader Desde el Ministerio De Trabajo Que dirigimos Pero también En seguridad social En el ámbito De pensiones Logramos también Oígase bien De manera consensuada Que se le entregara A más de 25 mil Dominicanos Más de 7 mil 500 millones De pesos De entrega Anticipada De pensiones Eso es diálogo social Eso es diálogo social Eso son resultados De un gobierno Al que el país confía Y además de eso Porque no queremos Agotar todo el tiempo Del programa Pero si me permito Agregar al menos uno más Mi querido don Guillermo Justamente De manera también Tripartita Logramos incluir Visibilizar A más de 240 mil Personas De la República Dominicana Con la formalización Del trabajo doméstico Así es Un trabajo Tan importante Porque permite Que otros trabajen Pero son dominicanos Y dominicanas En su mayoría Mujeres Que también Tienen que tener Sus reconocimientos De sus derechos Y ahora Lo van a tener Permítame decirle Don Guillermo Usted sabe Desde cuándo Este país Ha estado luchando Por ese reconocimiento Que se tengan registros Al menos Desde el año De 1946 Con Las huelgas De Mauricio Báez 76 años 76 años 12 presidentes Han tenido que pasar Por el palacio presidencial Y llegó uno Que se llama Luis Rodolfo Abinader Corona Que se dio cuenta De que esa injusticia No podía seguir Y tenía que materializarse Porque así como lo dijo Hace dos años Así como lo dijo Hace un año Lo vuelvo a decir Constantemente En este gobierno Nadie se puede Quedar atrás Tenemos que traer A todos los dominicanos Al reconocimiento De sus derechos Y que haya mejores Condiciones para la justicia Social Bueno Luis Miguel De Camps Usted es un líder De un partido Importante Fundado Por mi amigo Que en paz Descanse a tú De Camps El partido Revolucionario Socialdemócrata ¿A quién van a llevar De candidato Ahora para el 2024? Lo hemos visto Usted trabajar Apoyando al presidente Luis Abinader ¿Qué podría usted decir? Así es Mi querido don Guillermo Este país No se merece Volver a los desastres Del pasado Las dominicanas Y los dominicanos No votaron Porque todo Siguiera igual Votaron por un cambio Que se está produciendo No porque lo digamos Nosotros Sino porque se ve Se siente Se palpa En las calles En los campos De nuestro país Ese cambio Se llama Luis Abinader Volver al pasado Es un error Constantemente Tenemos que recordar Que el programa De gobierno Del presidente Abinader Comenzó a aplicarse Probablemente En el 2021 Porque tuvo que Trabajarse Fundamentalmente En la atención De la pandemia Y precisamente Con la aplicación De ese programa Que se logró La salud De la población Y la salud De la economía Las mejoras De los empleos La mejora De los salarios La mejora De la productividad La mejora De las inversiones Extranjeras La mejora Del turismo La mejora De la salud Por todos los lados Es mejora Es gracias A que ese programa De gobierno Se comenzó A aplicar Y por lo tanto Ese programa Tiene que continuar Y tiene que continuar Con Luis Rodolfo Abinader Corona Por eso El partido Revolucionario Socialdemócrata Ha abierto En las últimas semanas Su octavo Congreso Nacional Que estamos desarrollando En los siguientes meses Recorriendo todo el territorio nacional Consultando con las bases De la sociedad Y del partido Para conocer Cuál es la visión Y construir Consecuentemente Una respuesta concreta Y una decisión Y una decisión Consensuada Y consultada Con todas las bases Que se llama Apoyar al presidente Abinader Y mantener No solamente La vía del cambio Sino como ha sido A través de ese cambio Las mejoras En la vida De los dominicanos No podemos Continuar Sin darte la oportunidad A que te pueda Despedir De nuestro querido Pueblo dominicano Luis Miguel Decano Haciendo una exhortación A tu pueblo dominicano Aquí en Aeromundo Muchas gracias Mi querido don Guillermo Pueblo dominicano Amigos Que siguen Este importante espacio No podemos Desfallecer Este pueblo Ha luchado Mucho Ha sudado Y ha sangrado Porque tengamos Una democracia Hoy fortalecida Gracias Al liderazgo Del gobierno Del presidente Luis Abinader Los pasos En la dirección Correcta Que el presidente Abinader Ha dado Y consecuentemente Su gobierno Ha producido Tenemos que Fortalecerlo Tenemos que Arreciarlo Y tenemos que Mantenerlo Y proseguirlo Para eso Sigamos apoyando La gestión Del presidente Luis Abinader Sigamos apoyando Su visión De que los dominicanos Tienen que ser Incluidos En todas Las mejoras Un gobierno Que le ha dado La mano amiga A todos los sectores Más vulnerables Y que en señal De eso Seguirá produciendo Mejores condiciones Económicas Para eso Fortalezcamos Aún más El liderazgo De la presidencia De la república Del ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader Corona Luis Miguel Muy complacido Nosotros somos De los dominicanos Que te apoyamos Te apoyamos Ese ejercicio También decente Honesto Transparente Como lo Demuestra Y lo ha iniciado Nuestro gobierno Desde que Desde que El pueblo dominicano En mayoría Decidió llevar Al presidente Luis Abinader A producir Cambio En la administración Nosotros También te reconocemos Todo ese trabajo Positivo En favor De los trabajadores Dominicanos Y de los empleadores Dominicanos Nosotros También te reconocemos Que Trabajas Permanentemente Por el entendimiento Entre Los trabajadores Los empleadores Y El gobierno Si esos Reconocimientos Que no son De Guillermo Gómez Sino De una gran Mayoría De los diferentes Sectores Que forman Parte De la dinámica Del desarrollo Nacional Te lo reconocen Nosotros aquí Los reiteramos Oportunamente Como lo hacemos Hoy Te reiteramos Que este programa Siempre va a estar A tu disposición Amigos televidentes Le hemos presentado A nuestro segundo Personaje de la semana Lo ha sido Nuestro ministro De trabajo El licenciado Luis Viguer De Camp Y como siempre Vamos a hacer Nuestra breve Sortación Y hoy Nuestra breve Sortación Es continuar Conversando Con el presidente Constitucional De la república Con Luis Abinader En esta audiencia Que nos concede Muy amablemente Cada domingo Señor presidente Hoy Tenemos que decirle A usted Que la valoración Que le da El pueblo Dominicano En siete encuestas Distinta Es muy justa Pero todavía En crecimiento Porque la verdad Es que usted Al llegar Al poder político Recibió un país Cerrado Recibió un país Con una pandemia Esa pandemia Produjo una crisis Económica Grande A nivel mundial Luego Una invasión De Rusia A Ucrania Ha producido Cosas increíbles Como ha sido El encarecimiento De materia prima Y también Del petróleo Del barril Del petróleo Y sus derivados Lo ha enfrentado Y el pueblo Dominicano Ha visto En dos años Manejando Esa crisis Económica Comercial Mundial Que la república Dominicana Con usted Como presidente De todos Lo de todos Los colores Ha manejado Esa situación Económica Con éxitos Para cada uno De los sectores De la vida Nacional Restableciendo El trabajo Apoyando La inversión Nacional Y extranjera Creando Un clima De confianza Como fue La llegada De su gobierno Hoy ¿Qué está Pasando? Hoy En el mundo Ahora Como consecuencia De la crisis Económica Comercial Mundial Tanto Lo que produjo La pandemia Como la guerra De Rusia Con Ucrania Ahora El temor En el mundo De que pueda haber Una recesión Mundial Han comenzado A desplomarse Los precios De las materias Primas Y también Del petróleo Tendrá la oportunidad Ahora Usted Como presidente De todo Y nuestro gobierno De tener La oportunidad Primero De nivelar Lo que ha sido El mantenimiento El mantenimiento De precios Hortos Con la subvención Para bajarle Los precios O para que esos precios No aumentaran Como pudieron Haber aumentado Escandalosamente Ahora La situación Materia prima Petróleo Y otros Han comenzado A desplomarse Y que bueno Que usted El que trabajó Y enfrentó Esa crisis económica Comercial mundial Con éxito Hoy tendrá La oportunidad De manejar Una crisis económica Que va Para producir Mejoría Y cuando tenemos En el palacio Nacional A un presidente Honrado A un presidente Trabajador A un presidente Dedicado A buscarle Alternativa De solución A todos los sectores De la vida nacional Haciendo una presencia Permanente Invirtiendo Correctamente Los recursos Para favorecer No a todos Lo de todos Los colores Pues ¿Cuántas esperanzas Hoy tenemos? Tenemos más esperanza En ese porvenir Porque tenemos A un presidente Que sabe manejar No solo La crisis sanitaria Que ahora Por cierto Va a salir La vacuna Definitiva Para el COVID Que debemos Todos Ponernos Esa va a ser La vacuna Definitiva Ya en Estados Unidos En esta semana Ya se aprobó Y van A salir En los próximos días Pero también El manejo Económico Y la política Monetaria Los éxitos Que tenemos Tendrá Que repercutir Con un presidente Que sabe Cuidar el dinero De nuestros impuestos Y que no permite Que se lo roben Que no permite La corrupción Ni pública Ni privada Ni la del pasado De esos 20 años Con el corrupto Abusador Y cobarde De Leonel Fernández O los 8 años De Danilo Medina No la permite No se la permite A nuestros funcionarios Es decir No hay vaca sagrada Tampoco interviene Con todos estos Empresarios De todos los tamaños Que se involucraron En esa corrupción Pública Y privada Y que están hoy Enfrentándose A un ministerio Público Que investiga Pero que no fabrica Expedientes Sino Con pruebas De todas maneras Señor presidente No tenemos Ninguna otra Razón De formar Parte De ese pueblo Dominicano Que confía En ese ejercicio Eficiente De nuestro gobierno Que usted preside En ese ejercicio Eficiente De no permitir La corrupción Ni pública Ni privada En ese ejercicio Suyo Como jefe Del estado En no intervenir Para favorecer A nadie Involucrado Con el robo Del dinero De nuestros impuestos Por 20 años Tiempo En que todos Los dominicanos Todos los sectores De la vida nacional Y especialmente Los que nos gobiernan Con usted Tenemos que ser Transparente Y usted ejerce La transparencia Y le impone Desde que llegó Al poder político Para beneficiarnos A todos Aquí en Aeromundo Sin lugar a dudas Nosotros apoyamos Esa continuidad De cuatro años más De un presidente honrado Que hace 20 años No teníamos Que ahora apoyamos Que ahora apoyamos También esa continuidad Para seguir encontrando Alternativas de solución A los graves problemas De nuestros hogares Dominicanos Que son muchos Todavía Pero con un gobierno Que trabaja Para la gente Y que usted Escucha al pueblo Que usted no es mudo Como los presidentes Por 20 años Que no se ocupaban De hablarle al pueblo Esa amabilidad Al escoger Aeromundo Cada domingo Como el mejor programa De panel De la República Dominicana Muchas gracias Y hasta el próximo domingo Si Dios quiere Con otro Aeromundo Responsable Y constructivo En favor De nuestros pobres Clase media Que usted Presidente Luis Sabinader Trabaja Permanentemente Buscándonos soluciones Económicas A todos Muchas gracias Y hasta el próximo domingo Si Dios quiere ¡Gracias!